¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Bajo siete llaves está. Para la oposición municipal, Mestre oculta el déficit en el presupuesto 2019. Sostienen que el rojo asciende a 2.809 millones de pesos. Afirman también que el municipio practica contabilidad creativa. Que sería dibujar los números. Volvió Martín. ¿Qué Martín? Ya llora. Eleva su perfil. Giras en la provincia. El diputado nacional encabeza actos oficiales. Suena como candidato a intendente, pero no habla del tema. Pero se está mostrando. Bien. Otro título. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, dice el refrán. ¿Qué dijo Marcos Peña? Cristina no va a sacar ni un voto más de lo que ya tuvo. El jefe de gabinete de Macri aseguró que el presidente conseguirá la reelección. También sube. ¿Qué cosa? Moby Park. El municipio pidió subir la tarifa para estacionar a 20 pesitos. También se incrementará el valor de la hora que cobran los naranjitos que estén nucleados en cooperativas. Adentro de Marte. Insight llegó al planeta rojo. Está lista para estudiar su corazón. ¿Qué sería el corazón? Por la misión de la NASA, busca investigar el núcleo del planeta y su actividad sísmica. Porque eso serviría para saber cómo surgió y las posibilidades para que vaya gente a vivir allí. Qué bueno. Prótesis adulteradas. La Argentina o las argentinas entre las principales damnificadas. La marca francesa Poli Implant Prótesis, que se conoce por la sigla PIP, rellenó con un gel de silicona no homologado. Y esto provocó una tasa mucho mayor de ruptura interna. No es la primera vez que pasa esto con prótesis importada. Hay casos de Córdoba que fueron a la justicia y ganaron. Recuerdo que lo hicimos acá la nota. El título que sigue nos dice, imprudencia o gatillo fácil. El sargento Murúa se abstuvo de declarar. En la causa dijo que solo defendió al cura Oberlin. Lucas Rutzig tenía 13 años. Le pegó desde 63 metros. Hay toda una polémica y se está juzgando. Otro título. Caso Angelelli. Si bien no descarto ninguna hipótesis y la causa está en sus primeros tramos, puedo decir por ahora no tengo nada que achacar al accionar policial. Palabras del fiscal Dalma que dijo que este episodio se produjo en un robo. Bueno, muy bien.